¡Adiós! 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 ¡Échale, flag! ¡Échale! ¡Vale, güey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Baila, Goyela, Goyela! ¡Gracias! 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 ¡Vuela Chaggy! ¡Vuela Chaggy! ¡Chaggy! ¡Chaggy! ¡El vuelo! ¡El vuelo! ¡Chaggy eres grande! ¡Kai pasteles! ¡Kai pasteles! ¡Ay! ¡Ese este leyes! Panos, 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 panos No valor, panos, panos ¡Gracias! 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 Los ganadores de esta lucha, el bando Pádrico, Flybetas, Hijo del Sol y Rosa Bay! ¡Gracias! ¡Y arriba los técnicos! ¡Y que baile sola! ¡Apábanlo para que baile! ¡No! 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 A una sola caída, nuestros luchadores estarán encadenados por el cuello y el primero que toque las cuatro esquinas del ring será el vencedor. Así que, quiero llamar a este cuadrilátero, a un hombre que tiene muchas razones de preso, directamente desde Tijuana, con ustedes, ¡Avivaria! Y quiero felicitar a Viviana Chávez por su cumpleaños, ¡muchas gracias a vos! ¡Feliz! 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 Club Sandwich, Sandwich de partes, mal movimiento y te llueven mecrates, pacto, pacto de sangre, parte a su novia, también a su madre, se dice que son los chavarolazos, ladillas, ganarias, manchados, filas, fracas, machillas, la banda pa' arriba, se cae pa' chita, lechera chiquita. ¡Feliz! 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 Feliz! ¡Feliz! 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 ¡Vuelen! ¡Gracias! 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 Carajos 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 Si se confundió hola lo del policía ¡Aplausos! 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 ¡César, porcelá, tú! ¡Sí! 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 A ver, ¿por qué no le pegas al Chagui también? Auxilio. 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 ¡Vamos por ti, hombre!